Jorge Alejandro Rivera Uribe, candidato del PAN a la Diputación Local por el Distrito 02 con cabecera en Tlaxco, continúa realizando sus trabajos de campaña por todo el distrito, manifestando las principales propuestas, entre las cuales destaca gestionar recursos para la mejora de los servicios básicos de salud, gestionar incentivos para los jóvenes emprendedores, ser portavoz de las necesidades de los ciudadanos del municipio, así como de los municipios vecinos que conforman el Distrito 02 ante el Congreso del Estado, impulsar proyectos que eleven la calidad de vida y calidad educativa, promover iniciativas que propicien el desarrollo económico, así como promover leyes que protejan a la población más vulnerable. La ciudadanía tuvo a bien recibir con gran entusiasmo las propuestas del candidato del Partido Acción Nacional. Tu salud no importa, por eso trabajar con nuevas ideas es mi compromiso, así como crear acciones que refuercen los servicios médicos que te beneficien a ti y a tu familia. Yo soy el candidato del cambio, es contigo, es ahora.